¡Gol! ¡Gol! Y allá va, con el número 6 a la espalda, se va un poco hacia la izquierda, vuelve al centro... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Mireia! ¡Qué bonito! Clavando un balón a la escuadra... Que ya marcó uno, allá va Blanca... Se va a mirar a la portera... ¡Gol! ¡Golazo de Blanca, Kroos! Que arranca con la derecha, mira la portera a la cara... ¡Allá va el tercero! ¡Es que no parece fácil mandarla justo ahí a la esquinita! Una contra una entre Laura Rivas y… Laura Marcet, duelo de Laura. ¡No, pero gol! No ha llegado hacia Archibald a tirarse abajo... Técnicamente, no ha llegado a entrar y allá va Blanca. ¡Gol! ¡Ahora sí! Hay mucha injusticia de que casi te diría gol de Blanca, Kroos. Ahí está, con ese balón, vamos a ver el disparo… ¡Gol! 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 ¡Qué cunitas! ¡Que abre la veda desde el centro del campo! ¡Casi desde ese círculo central! El área, el balón, peinado, remate… ¡Gol! 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 Servido desde el costado derecho y el remate para adentro. Desde luego, iniciar el partido… ¡Gol! 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 Está h 추 반�ido… …cerante 2, que no funciona. Ahora la tiene Blanca a Kroos. ¡Escapó Blanca! Ahora sí. ¡Goladzo de Blanca a Kroos! ¡Ojito! ¡Que el partido parecía totalmente tranquilo! Bueno, y puede ser la última antes de lo de la liga. ¡Pase atrás! ¡Gol! ¡Y abre la cuenta! Creo que es de los goles que entran dentro de la cuenta atrás. Va la 9 de Cunitas, tardó medio segundo, pero ahí va. ¡Va Yudin! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cunitas! ¡Cunitas! ¡Va Blanca Kroos! ¡Mano a mano, Blanca Kroos! ¡Gol! ¡Aul al centro! Va el disparo. Dos a uno. Con este mal sabor de boca no es justo. ¡Andrea! ¡Gol! Entre líneas para Paula. Buen pase filtrado. Esta puede ser buena para Cunitas. En la jugada ha sido maravillosa. ¡Gol! 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 Una jugada combinativa extraordinaria. La definición marca de la casa de la capitana de Judith Fernández. Es el gol de... Intentaba cuerpear, tiene que despejar la defensa. Y ojo porque el balón que va a quedar para el gol. ¡Para el gol! ¡Para el gol! ¡Es difícil! Tirando un gol que de momento da un aliento. Gol de la 13, de la 12. Zarlo. Y ahí está Judith dándose la vuelta. Busca el remate. ¡Gol! ¡Gol! Le salía. Un disparo tan perfecto. Dos a cero. La perdona la tenía que poner por parte de Aniquiladoras también. Pues ahí va Blanca. ¡Gol! 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 Le sale todo. Gol de Blanca Cross. El tercero para Kunit. Los tres por el lado derecho de Ani. Parece que se la tienen escudida. Otra vez en esa posición. Blanca Cross. Pues espérate. La deja pasar encima. Blanca Cross. ¡Qué golazo! Pulsar el botón. Pisa por él. Blanca Cross. La soltás. Y ese gol que ha sentado como un medicamento. Uno a cero. Se adelanta el equipo que más lo necesita. Ojo al balón largo. Blanca Cross. Blanca Cross. ¡Gol! ¡De Blanca Cross! ¡Gol! Y ha faltado una extra. ¡Clicada! ¡Ojo! El balón es buenísimo. Se la quiere llevar Zerdán. ¡Gol! ¡Golazo de las troncas apretando! El tercero de Kunit. Marcó Julia Zerdán. Balón perdido. Pero no es perfecto. Tiene además una autopista. Llama la atención. Blanca Cross. ¡Ojo a esta pelota! Le queda a Jodí. ¡Remate! ¡Tapado! ¡Gol! 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 Abre la cuenta. Recoge la pelota. Blanca Cross. Se la deja. Salvida Jodí Fernández. Y así comienza esta final. De la jornada once. Todavía queda mucho. Pero Kunitas. Centro. ¡Remate! ¡Gol! 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 ¡Paula! ¡Aquí hay partido! ¡Aquí hay partido! ¡Aquí hay partido! ¡Le vale un gol más a Kunitas! ¡Para apagar y pegarle y usar pasas! ¡Grabarle el sueño a Saiyans!